Nuevo Laredo, ayer vivieron una noche de terror. El cártel del noreste hizo vivir varias horas de indignación y un terrible infierno a la población. Paraceras, bloqueos y quema de vehículos fue la violenta represalia en la madrugada de hoy de los narcos contra la policía. Esto por la captura de su líder, Juan Gerardo Treviño Chávez, alias El Huevo.